Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estamos haciendo un alto en el camino, con Mario Segarra trabajando su novela. Hoy nos tocan seis horas de intenso trabajo. Estamos viendo un momento, les cuento brevemente, hay un cadáver. El policía que está inspeccionando, criminalística, está inspeccionando la zona, encuentra un libro, una especie de diario, una libreta, lee lo que dice este hombre. Ahora me acabo de traicionar porque es lo mismo que le pasó al policía. El policía no sabe que este muerto que está acá es el mismo autor de ese libro. Y sin embargo, en la novela le dice, esto que tú has escrito, Magistelo, le dice así, se lo dice al muerto. Y yo le digo a Mario, guarda porque vos que sos el autor, sí sabes que ese se llama Magistelo y es el mismo autor. Hasta ahora el cadáver no lo había identificado. En un momento se dice en la novela que vaya a saber si era ese personaje o no. Entonces, ¿qué pasa? Uno desde el punto de vista del personaje que no sabe, no puede decir cosas que el autor sí sabe. ¿Me explico? Uno es el autor, acá miren, no entra para nada aquello narrador omnisciente, nada que ver. El punto de vista es restringido. Yo no sé, yo policía que estoy investigando, no sé si este tipo es realmente el autor de lo que yo acabo de leer. El otro día Pablo Cortizo le pasó algo similar. Les cuento cómo venía la historia. Un policía le pide a un compañero que le lleve a la noche, tiene que cubrir una investigación, no sabe a qué hora va a terminar, y le pide que le lleve comida a una chica que está en un departamento, un aguantadero que él la había mandado ahí para protegerla. Entonces, este le pide al amigo policía, llévales la comida, yo no sé cuándo voy a volver. Bueno, la cuestión es que este personaje termina antes de lo pautado. Y dice, bueno, ahora voy para allá, y el tipo estaba con arrechura, como dicen en Perú, estaba calentito, quiere tener sexo con la mujer, y dice, para sí, lo único que tengo que hacer es desembarazarme de fulano de tal, ahí está el error. ¿Por qué? Porque el autor, Pablo, sabe que el personaje en cuestión, el mandadero, digamos, el chico de los mandados, fue al departamento, y que cuando llegue fulano de tal, los va a encontrar haciendo el amor. Él, Pablo, lo sabe. Pero para el personaje no, el personaje le dijo al amigo, mira, vos anda para allá, llevaste el paquete con comida a la chica, y no le dijo quédate un rato. ¿Ve? El tipo se quedó por su cuenta un rato. Entonces, ¿qué pasa? El saber del autor se entrometió en el no saber del personaje. El personaje no tiene por qué decir, cuando llegue me lo saco encima a este, lo mando a su casa de vuelta. Para él no tiene por qué estar en esa casa. ¿Me expliqué hasta ahora? Bueno, eso son cuestiones de punto de vista que se resuelven, ¿saben cómo? Olvidándose de que uno es el autor y poniéndose en la piel del personaje que no sabe, o que sí sabe cosas, ¿eh? Pero en este caso, ninguno de los dos sabía qué era lo que estaba pasando en ese departamento. El autor sí, los autores sí, y con esto vamos cerrando. Cualquier inquietud, manden la pregunta, comenten, compartan, like a este programa central del taller de corte y corrección, que tanto bien te hacen. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!